Bueno, estamos felices en la red ProVida Latam porque en lo que llevamos del año hemos rescatado más de 100 bebés del aborto, pero esto trae consigo una serie de retos. En el apoyo que le damos a estas mamás está que le donamos un ajuar. Un ajuar es un paquetico de todo lo que necesita este bebé para poder nacer. Y tenemos vacía la bodega, literalmente no tenemos nada para poder brindarle a estos bebés que están a punto de nacer. Es por eso que hemos creado la Pañaletón. La Pañaletón es una campaña en la que buscamos recaudar pañales, pañitos, todos los artículos de bebés que tú te puedes imaginar que van direccionados a un bebé que está a punto de nacer. ¿Cómo te puedes unir? Es súper sencillo. Hay dos maneras. La primera, puedes comprar tú los artículos de bebé pensando en esa mamá que está a punto de dar a luz y que no tiene nada para que su bebé nazca. Cosas de aseo, pañales, pañitos, toallas, en fin. Y nos las puedes hacer llegar a nuestra sede que queda en el centro de Medellín. O nos puedes hacer llegar tu donación por medio de donaciones en efectivo. Nuestra cuenta bancaria es Bancolombia Ahorros 274-7415-5418. Y nosotros compramos el kit y lo armamos por ti. Y se lo entregamos a estas mamás. Si estás en el exterior, también tenemos diferentes pasarelas de pago para que puedas unirte. Y para que no dejes de apoyar esta hermosa campaña. Quiero pedirte con todo mi corazón que te unas, que difundas, que compartas. La campaña va por todo septiembre. Así que tenemos tiempo para poder hacer que esta campaña sea un éxito. Tu donación hace la diferencia. Así que por favor apóyanos y únete a poder hacer diferente la llegada de estos bebés a este mundo. Un abrazo.